Alberto Garzón está desesperado por sobrevivir y se echa en brazos de la nueva plataforma de Yolanda Díaz. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha decidido romper lazos con Unidas Podemos, todo ello para sumarse a las filas de la nueva plataforma de Yolanda Díaz, que se llama Sumar, y la que ya está trabajando, manteniendo distintas relaciones con distintos partidos, como por ejemplo Pac-Man o Más País, con quien ya está dialogando para que se sumen a su plataforma y a UNAR y conseguir que todos los votos de la izquierda vayan a parar a unas mismas siglas. De esta forma, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quiere formar parte de esta nueva plataforma y ha decidido romper todos los lazos con Unidas Podemos. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca las decisiones y todos los partidos que se sumarán a esta nueva plataforma y se lo contaremos conforme vayan saliendo las nuevas informaciones.